Yo soy tendencia, meme y trending topic. Sin pretenderlo, ¿sabes lo que te quieres decir? Por ser yo mismo y por ponerme una camiseta. Me da exactamente igual que yo no me voy a poder poner la camiseta que yo quiera. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo me tengo que poner? ¿Tú me conoces a mí? ¿Tú has dormido conmigo? ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Tú sabes cómo yo pienso? Así.